¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llaman? Yuli y Agos. Son como re bellizas, ¿o no? No, va, yo Yuli y ellos Agos. Son re bellizas. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tienen? 17. Primera votación. Primera votación. Muy bien, ¿saben que las vamos a aplaudir, no? Yo voy a encargar de frenar todo y que todos los que están acá las aplaudan. ¿Quieren o no quieren? Sí, vale, vale. Muy bien, perfecto. Claro, no entran juntas, pero yo soy 200 votos, ¿no? 208 y 209. Muy bien. Y tienen ganas de votar, me imagino, porque ustedes vienen por elección propia, ¿o no? Sí, bien. Votamos, sí. Bien, y las dos querían votar igual. ¿Por qué se hizo una pregunta? ¿Por qué sus amigas también querían votar? Sí, algunas sí, algunas no. De paz, si vivís lejos, no creo. Si vivís lejos, no tenés que votar. Exacto. Sí, yo iba a la vuelta, así que no. Así que más o menos. Bien, ¿y están seguras de lo que quieren votar o más? ¿Les gusta más la idea de votar como románticamente? ¿O tienen una convicción ahí firme? Sí, queremos votar. Sí, y también para saber qué onda. ¿Cómo es esto, no? ¿Qué pasa de adentro? También tenía re ganas de votar. Bueno, chicas, una pregunta, ¿cómo es el día de hoy de votación? Bueno, les mando un beso, felicitaciones y ahora les vamos a aplaudir un montón. Cuando voten, de hecho, a ver si lo puedo grabar. Dale, gracias. Dale, genial. Bueno, votaron. ¿Qué onda? ¿Les gustó? Muy bien. Ya tuvimos una clase en la colegiante que tenía una buena idea. Muy bien, ¿las dos votaban lo mismo? Sí, sí. Muy bien. Y adentro sacaron una selfie. Tengo una selfie, pero... No, tengo aquí un bote. Mirá, yo te lo muestro. No, me sacaron a ser mi colaborador. A mí sí, no veo nada. Pero ¿ves que yo sabía que si iban a sacar una selfie? Mirá, ahí está. ¿Y vos también te sacaste? Sí, yo también te sacaste. No sé si es porque son hermanas o porque somos muy millennials. Pero yo también lo puedo grabar. Bueno, chicas, felicitos. Bienvenidas al Mismo Electro Night.